Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Todos bien por ahí? Porque por aquí estamos de maravilla. Les traigo una noticia importantísima para toda la humanidad. Compete a toda la especie humana. ¿Sabían ustedes que estamos a punto de cumplir 50 años? 50 años. Es medio siglo, 5 décadas y 10 lustros de uno de los eventos más importantes de la humanidad, pero sobre todo de la tecnología que la especie humana ha aprendido a manipular. En 5, 4, 3, saliendo del complejo Cabo Kennedy, año 1969. Llegamos a la luna el 20 de julio del 1969. Pero no llegamos a pisar la luna hasta el 21 de julio. Pero sí, ahí es donde Neil Armstrong dice su famosísima frase, que no era así por cierto. Él debió haber dicho un pequeño paso para las mujeres y los hombres del planeta Tierra y un gran paso para la humanidad. Se puso nervioso con perder a un muchacho. Tenía 38 añitos, iba con su amigo, su amigo tampoco le dijo nada. Aldrin se quedó callado. Aldrin también conocido como el Bux. Es uno de los eventos más importantes para la especie humana, pero sobre todo para la tecnología de esta especie que está sobre la Tierra. Bueno, quiero decirles que en este evento en particular también participó un mexicano y uno de la tierra de las talayudas, de la tierra de las chapulines, donde se come rico y se vive bonito. Y era un oaxaqueño, como ustedes han de saber perfectamente. Se llamaba Héctor Hernández y también él participó, él participó en la creación de algo importante que tuvo el Apolo 11 para llegar a la luna. Se me vio bien por allá, me dijeron, ya se despedieron. Y uno nos dijo que hizo el gran mexicano que hizo posible este viaje también y que lo más importante para que el ser humano llegara a la luna, pues sí, les voy a decir ahora. Él le enseñó nada más y nada menos que la insignia. Eso es, la insignia. Lo que hizo posible es que llegáramos a la luna. Ustedes dicen que no era necesaria la insignia para llegar. Pues ahorita les enseño la insignia que hizo y ustedes juzguenla. Porque yo digo que este hecho de Hernández se copió de algo que nosotros todos los mexicanos conocemos. Nos vemos amigos, saludos y no se olviden, 50 años. Ahora vamos a ver cuántos años nos faltan para llegar a Marte. A Marte todos los días. Pero al planeta Marte, a ver cuándo. ¡Gracias!